Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer una receta muy rápida y fácil. Albondiguitas en saiza de tomate para un arroz, para unos feditos. Así que nos lavamos las manos, preparamos la mesa y nos ponemos a cocinar. Necesitamos el huevo para unir toda la carne. Ahí, la suerte que está bueno. Revolto un poquito, agrego sal, un puñadito de pimienta. Van a agarrar un poco de pan rallado por las dudas. Porque si queda muy líquido, le ponen un poco de pan rallado para que absorba. ¿Sí? Ahí. Yo le voy a costumbre meterle mano, así que le vamos a meter. A mí me quedó muy bien con un huevo. No me quedó excesivamente con líquido. ¿Qué pasa si me queda con mucho líquido? Le agrego pan rallado. Y revuelvo. Mezclo todo hasta que dejo de ver el pan rallado. El pan rallado lo que va a hacer es darle más unión a la mezcla de la carne picada con el huevo y el ajo. Y que no me quede tan líquido. ¿Sí? Y una vez que ya mezcle, empiezo a hacer... Las albúndigas. Está fácil como eso. Agarran un puñadito. Y van haciendo. El tamaño lo van a ir definiendo ustedes, ¿eh? Si quieren hacer albúndigas más grandes. Como las que hace Adela. Hacen albúndigas más grandes. Igual esta chiquitita, ¿no? Las que hace Adela son. Para otro video le vamos a decir a Adela que nos pase la receta. Y así les enseñamos a hacer esas albúndigas que tanto extrañamos. Bien. Seguimos un ratito así hasta que terminemos todo. Bien. Entran nuestras albúndigas. 32 albúndigas salieron de casi medio kilo de carne picada. Un poquito menos. Así que rinden. Rendido. Estas son un montón de albúndigas para las dos personas que vamos a estar comiendo. Así que lo que puedo hacer es congelar un par y me sirven para otro momento. Y el resto las cocino. Vamos a calentar una sartén con un piquitín de aceite porque poco nada más, ¿eh? Porque estas albúndigas van a alargar su grasa. La carne picada viene con grasa, ¿sí? Así que poquito aceite nada más, Fabio. No se pega al principio. Mientras caliente la sartén, también nos vamos a poner a hacer un toco que no puede ser más fácil. Tiramos el puré de tomate. Puré de tomate. A esto le vamos a poner un poco de azúcar. ¿Para qué? Para que corte la acidez. ¿Sí? Ahí está. Si cuando lo pruebo veo que me quedó muy dulce porque me pasé azúcar, bueno, le pongo un poco más de sal. ¿Sí? Corto un ajo. No es necesario matarse picándolo. Esto es lo fácil de este tuco rápido. Y esto es el fuego. Primero lo ponemos al fuego hasta que empiezo a burbujear un poco para que se vaya disolviendo el azúcar. Y después le agregamos la sal y los demás condimentos. Pero después no lleva nada más. Es así de rápido. Bien. Ponemos todas las albóndigas. Como ven, en la sartén. Si tienen algo para darle aroma como romero. Yo que estoy picando romero. Y le voy a poner. Al fuego. Las tapan. Las dejan unos 5 o 10 minutitos. Y después las dan vuelta. Las empiezan a dar vuelta. ¿Sí? Bien. Como les he mostrado, una vez que están doraditas las damos vuelta. Dejamos que duren unos minutitos más ahí. Y después le agregamos a la risco de esto. Y ya tenemos las albóndigas que ya doraron de los dos lados. Vamos a agregar. Agregamos el tuco y dejamos cocinando hoy a fuego bajo. Las ricas para poner por unos fideos sobre un arroz. También así como forma de picada. Lo he visto en algunos cumpleaños. No lo he hecho. Pero lo he visto. Así que nada. Fácil, rico, barato. Así que... Los veo en el próximo video. Espero que...